Luna azul, balcón de olas, dragón dulce, atlántico en roca, perfume barbí, esencia española, barbate en grande, perla de corona, cementerio vivo, ruido de sombra, historia de clora, latido, océano gemido y con hoja, rugido de león, raíces de flora, felina de adelante, pálpito colonia, lágrimas de tierra, lixo insoñadora, bazar de tibana, medina de alfombra, genet, goipisoro, sueños, caracola, cayupos de colores, penitadas de alondra, admeta aracha, hermanos de proba, sombrero de chafi, pañuelo, corona, rim, sueño, ambroso, muni, soliloquio, asola, chilaba, poetas, labios sin boca, subido, mezquita, marea de sola, princesa sin cuento, gato con botas, larache maó, larache garota, larache mi amor, larache dulce mora, larache te quiero, aplausos